Buenos días amigos, mira, está como si fuera de noche, pero es mañanita, son las 8.45 de la mañana Y vean cómo nos recibe la mañana el día de hoy por acá por Miami Llueve que llueve sobre mojado, desde ayer están lloviendo muy terriblemente Y habíamos sacado esa alfombrita para lavarla esa de la cocina Pero no, 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 esto está, vean Y Fercho se fue, dice, a hacer unas vueltitas y no estaba así, estaba un poquito oscuro pero no estaba lloviendo Dijo que iba a ir a ponerle gasolina su camioneta Si podía, dice, irla a lavar, no Con esa llovedera pa' qué, pierdenme el tiempo Aquí tengo listo la mesita, ¿se acuerdas de la sala? Que se la voy a llevar a Jamie Yo le dije que la pintara toda esta base, todo este marco de las patitas y el soporte De negro y ya, o un café oscuro, como ellos tienen allá esos colores Y la podía usar y ya le salía pues con el resto de su casa Me pregunta Fercho que si lo voy a grabar con todo este tiradero Pues papi, ese es todo el tiradero de oficina que mantenemos acá Mira, amigos, aquí estamos tomándonos el cafecito Pero, ¿hasta cuánto va a estar esa tormenta, papito? Dijeron que hoy, buenos días, buenos días Sí, dijeron que hasta hoy Pero está bien fuerte, mira, yo con un ratito que salí ¿Te mojaste? Me mojé mucho, sí ¿Y lavaste el carro? No, lo iba a lavar Yo sé Parece que yo les estaba diciendo a ellos Sí, pero no Y cuando salí, estaba seca en la calle No, pues yo me acuerdo que amaneció, sí, como un poquito oscurito, pero no Ayer sí estuvo lloviendo, mucho, mucho, mucho Pero hoy sí amaneció Y yo dije, ah, me da chance para lavar No, pero es que uno dice, voy a lavar el carro y ahí mismo Sí, coincidencia Es que, amigos, yo me levanté tempranito a trabajar Porque para dejarles un video La verdad es que Mira, Fercho ya tiene la maleta abajo Ya está loco por ir a ver a Tiago Yo también Entonces, ay, está tan lindo, amigos, está hermoso Entonces, tengo por acá Lo que uno no debe de dejar cuando uno viaja Ya, ya tiene Ya está él con una patica en el carro, amigos Yo ni me he bañado Estoy aquí Mejor dicho, vea No me he bañado ni nada Pero ahí ya tengo la maleta lista Y la de Fercho chiquita, la mía grande, ya saben Porque quiero llevar a mamita a ver al bisnieto Entonces, mamita va a ir con nosotros Y nos vamos a quedar como unos nueve, diez días Por allá Así que, bueno, me voy a ir a bañar A seguir Ya, ya casi estoy lista Yo soy rápida, ¿verdad? Confiésales a ellos Te dejo el micrófono Te dejo la cámara para que les digas Sí, una de ellas súper rápida ¿Cuánto me demoro? Una hora Sí, todo Bañándome el cabello Todo, todo Si no me baño el cabello Porque es una media horita Un poquito menos Sí, pero desde que entras al baño Te bañas Te lavas el pelo Te lo secas Te maquillas Te vistes Y todo Ahí como Una hora Sí, no, de verdad que sí Eso es cierto Que no es mucho Sí, no Yo tengo amigas que se demoran dos y tres horas Y los maridos le pegan Mejor dicho Hasta pelean Por eso Cuando vamos a ir a algún sitio La levanto a las cinco No, porque es que le gusta ir temprano a todo Pero no Y no Y no Porque estaba lloviendo Y no Por aquí también tengo ya listas todas las cosas Bueno, esto en realidad En el último año Lo he tenido ahí No, ya no lo he vuelto a guardar aquí en los cajones Porque Estamos para ahí y para acá Entonces ahí es más fácil Y creo que lo voy a dejar ahí Porque después me toca Irme para donde Gigi ya A finales De De Abril Listo, amigos Estaba secándome el cabello Pero me llamó Gonzalito Que Déjame, voy a recoger por acá Que Se acuerdan que yo les había contado Que yo estaba muy preocupada por él Porque El último día cuando estuve con él Estaba como Como un poquitico Decaído Como sin alientos Como no sé Sin ánimo Y saben qué Es la medicina Como una pastilla Que le mandaron Que tiene que tomar en la mañana Y en la noche Y esa No es para dormir Pero es para que el cerebro Esté como relajado Como que esté como tranquilito Que no esté pensando tanto Ni esté Como trabajando tanto Entonces Esa le da así como Pesaderce Y entonces La lengua se le Pone como pesadita Se le entiende todo Pero se pone pesadita Entonces yo estaba como triste Porque yo iba a ir con salito Porque está así Que pensé que era Pues que estaba así Por Por Porque estaba mal De él Y en realidad Se acuerda que yo les conté aquí Que le habían hecho Un MRI Una resonancia magnética Con contraste Y le hicieron otra Sin contraste Pero con contraste Se le pueden ver a uno Bien las venas Y todo Entonces le hicieron una Y salió todo igual O sea No normal Porque acuérdense Que él tiene esta enfermedad Pero No No le ha avanzado Ni le ha empeorado Ni le Está igual Entonces el doctor dijo Que estaba bien Lo único que le mandó Creo que fueron Dos medicinas Adicionales Al tratamiento Que él estaba tomando antes Así que bueno Vamos a ver Está animadito Porque tiene por allá Una visita A las sobrinas Y entonces Le preguntan Que qué quieren Que le lleve Ese Gonzalo Ah y otra cosa Que me preocupé Yo sabes por qué Fue porque No estaba comiendo Como bien Y saben que Cuando uno no está Comiendo bien Si se desanima más Entonces Lo primero que le pidí A las sobrinas Era que le llevaran Roscón Para las personas Que no saben aquí Que no son colombianas Roscón es un pan redondo Parecido como A la rosca de México Pero más chiquito Así redondo Y por dentro Lo llenan De dulce de leche De arequipe Cajeta Para los mexicanos Y O le ponen También ¿Cómo se llama? Dulce de guayaba Dulce de guayaba Y eso es delicioso Entonces Él quería eso Lo único que sí Le dijeron Que estos días Se estuviera comiendo Como en purecito Se puede comer el pancito Pero mojadito Como en chocolate O eso Entonces estoy Gracias a Dios Estoy contenta por eso Porque ya O sea Poquito a poquito Se ha ido Pues Poquito a poquito Mejorando Vean ese trasteo Amigos Un trasteito Llevamos Una mudanza Me tocó Cambiarme la blusita Porque la otra Me estaba como Como que tenía Por acá algo salido Le corté Y me raspaba Entonces Ay no Pero Miren Miren el desayunito Rico Preciso Para este día Este clima Así Y ¿Cómo les parece amigos? Vamos a llevar Oiga Vamos a llevar Leña Pal monte Vamos a llevar Esto para allá Para donde Maite Pero no Porque Porque lo hayamos Comprado Para llevarlo allá ¿Cómo les parece que En estos días Estábamos antojados De hacer un asadito Unas hamburguesas Compramos unas hamburguesas Compramos el tomate La lechuga Todo que para hacerlas Y a nosotros Nos gusta mucho Así con las semillas Estas de ajonjolí Entonces Que sea bien así Bien semilludo Y entonces ¿Cómo les parece? Que eso era Y vamos a hacer un asadito Pues Y vamos a hacer Un poquitico de pollito Y las hamburguesas Y eso Y vamos a compartir Con Gonzalo Cuando le pasó Eso de que Esto puede irse Pues que estuvo En el hospital Y eso Entonces Ya se quedaron ahí Y hay que aprovecharlas Que eso Después se daña Para llevar Nos vamos a llevar eso Porque Gerson precisamente Quería hacer un asadito También Pero de De churrasco Se sube lo más de bien Mamita con esa cejita Y mire Ay amigos Mire como quedó Loli Mamita la mandó A cortar el pelo Y a bañar Ay que hermoso Queda lo más de linda Y por acá Mire Mire quien va En primera fila Y para que En primera fila Ahí Y para que Vean amigos por acá Como está el clima de Rico Ya llegamos en unos 10 minutitos Donde los muchachos Oiga muchachos Yo los voy a dejar por un ratico Porque me quiero Estoy loca por ver a mi Tiago Y estoy mejor dicho Porque ha cambiado Yo se los voy a mostrar más tardecito Pero ha cambiado muchísimo Maite nos ha enviado fotos Y solamente dos semanas que estuve en Miami Dos semanitas Si mamita se ha notado Que ya vio las fotos desde el principio Ahora está Hermoso Vean amigos con lo que nos reciben Pero ahorita La vas a decorar ¿O qué mamita? Sí Ah ok Muchachos Nos pusimos esto Porque Porque Tiago de pronto Nos pega algo Mentiras Hoy Al menos hoy Porque el bebé Por el bebé Pero quiero que vean Loli Venga acá Miren amigos Miren 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 Mirenlo Como está Defensioso La bisabuela Conociendo Al bisnieto Al bisnieto Mira Miren ese conjunto Tan lindo Yo tengo un conjunto Yo soy muy creído Yo tengo mucha ropa Yo tengo mucha ropa Me cambian dos veces al día Estaba listo Para la visita Mirenlo Ay 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 Mamita Le hizo algo Mamita Le hizo algo Que el abuelito Va al rescate Mírenlo Se está como riendo ¿Verdad? Como que se quiere reír ¿Quién? El pongo El pájaro Siéntate ahí Ahora sí Ay Ay Yo me he metido Ay Yo los ojos Nos va a ver enmascarados Que se va a asustar ¿Qué quieres? No sé si quiere ir Sí Mi mamá va con ustedes dos Ok Ya se van de shopping Amigos Ya se van a ir Para la tienda Pero No me han dejado Cargar al bebé Yo no voy a ir A la tienda Porque yo quiero Estar con él Mira Miren Ay Es que es una cosita No me canso Amigos De mirarlo 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 Qué cosita Como un ser Como un ser Tan indefenso Como un ser Tan hermoso Nos tienen bobados No me lo dejan Entonces yo ahorita Los mando para la tienda Para poderlos disfrutar Yo Y miren Ay Preciso Se hace con la lita Y empieza a empujar Mamita Ay Mira 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 Miren Me va a dar el regalo Quita Qué hace ese muñeco Apenas lo cargué Me va a hacer un regalito Mírenlo Mírenlo Está empujando Está empujando Claro Como acabo de comer Estaba comiendo ahorita Mira papi Si se enfrío Porque eso No pasa nada Sí Voy a ir a ayudarle A su mamá ya Pero no puedo Necesito estar aquí Con él Jejeje Ay miren Qué lindo está Ay Se da sus estiraditas Rico Una hora después ¿Dónde queda Poblix? Acá Ahí por donde pasamos Ahorita Por donde entramos Ah El mismo Poblix que vimos Lo más de bonito Oiga amigos Ya llegó esta gente Y yo voy a ir a hacer un arroz Pero yo lo siento Yo estoy aquí tan rico Con este hombre Estoy tan rico Con este hombre Oiga Maite Maite decoró Precioso Maite Mami te muestra A los seguidores Lo que hiciste Acabamos de hablar Con Rosalito y Orlando Y dicen que le mande Y dicen que le mande eso Pero como lo pongo así derecho Cuando la tecnología avanza El indio sufre Delicious Para la dieta Eso puro engorde Puro engorde Hace maite Que ya se ha adelgazado No No Esa es torta Con Esa es un cake A base de harina Almendra Ay si Como no No me engañes Y tiene Mira Tiene fresas Es fit Ay si Lo hiciste rápido Que modernos Estos muchachos Como le parecía Que Gerson Papi Diles El Uber Mira Papi Esta Es la lotería Estilo Millenio Millenio Amigos Mira Mira la notification Porque se acuerda Que siempre Que yo les digo Suscríbase Y toquen la campanita Mira El Uber Pero hubo uno Que me mostrase ahorita Muy lindo El global warming El DJ Aquí está Jamie Mira amigos El camarón Es el sushi Se acuerda La sombrilla Y El safe space Ay Bendito Como inventan Usas Bitcoins Mira amigo El Bitcoin Ay Eso está muy chistoso Nosotros usamos Los Los chips Antes de los crudos Usamos eso Uy Hay que La coachela Lo compré por eso Porque Ahí está Muchito O sea Me iba a comprar El original Pero está Digo soldado Pero como vi esto Dices No Es igual Nosotros tenemos El original Mira amigos Se acuerda El corazón Y este es El piercing Cuando se hacen piercing Las muchachas El huequito Los huequitos En el cuerpo Ay Mira Eso está muy lindo Tú sabes que tú mandaste eso Y yo pensé que era Que era normal No Por eso es que tenías Ay tan chistoso Mira Cuando la dama La feminista Y este Este Ay este ¿Qué es? El drone No pero en el otro Ay yo no me acuerdo No sé El drone La Alexa Alexa Muy bueno La suculente La suculenta El tiktok Esos son ustedes Los boomers El boomer Ay viejitos Míralos Ay que lindo Eso está muy bonito Gerson Ay si Wow Ay que inventan Bueno Que lindo Para que no se pierda Esa tradición Papi ¿Tienes el Prime? No Tiene hasta el Cuanto te cuesta Only 3 Las estrellas Y las estrellas Amazon Prime Wow Ya 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 Ay amigos Venga Loli La Loli tratando De entrar por el huequito De ese amigos Ay no Más chistosa Loli Vamos Ven Loli Ponle un pedazo De carne Y verá que ahí sí Loli Mi teléfono Ay debe ser la Gigi Porque la Gigi Quiere Sí Miren Vamos a contestar A esta niña Mami Ay Asadito Que no puede faltar Aquí donde Donde Gerson Mire Ay que rico Mire Churrasco Churrasco Mamita Ay va a antojarla Que ya le encanta La Ay Gigi Cállate No le digas eso ¿Qué? Es que para que aprenda Brian Dice Bueno yo no supo No Brian Gerson lo sabía Y Gerson ha aprendido Le encanta Pero es que Pero ahorita está como Un poco fría Sí 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 A ver Espérate Quieres probar un pitico de carne A ver Dale a Gigi Dale a Gigi Ay que le están malo Están malo Ay sí Sí A la Loli no le da Pero si quiere darle Al Al pongo Mamá Mucht Chorrasco Un 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 Dos Un 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 Gracias.